Estamos en la línea con Luis Molina, alcalde de Miraflores. Él fue, y hay que decirlo, y lo hizo acá en Exitosa, el primero en proponer meses atrás, antes incluso de la pandemia, la urgente necesidad de que Lima tenga un solo alcalde, y no 43 como tiene ahora. Alcalde, buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Jesús. Sí, es correcto. Lima, que es una ciudad importante, que es una megáloga, que es una biópolis, que concentra más de un tercio de la población de Perú, y que representa 57% de industria nacional, 46% de población económica activa, y 53% de productos brutos internos, y que es el centro político-administrativo económico del país, con una ubicación geopolítica. Sí es importante ya que nos preocupemos, y entremos a un debate sobre la nueva estructura que debe tener Lima Metropolitana, la municipalidad, para tratar de mejorar, tener un gobierno unitario, que sería cargo del alcalde mayor, ya que se evitaría la fragmentación de los 43 distritos, que ahorita existen, incluyendo al cercado de Lima, ¿no? Claro, porque lo que está ocurriendo en este momento es que, por ejemplo, cada uno de los 43 distritos tiene que resolver los problemas que tienen que ver con el recojo de los residuos sólidos, con los jardines, con el mantenimiento de las pistas, con la, entiendo que también la semofiorización, las cámaras de seguridad, los servicios de serenazgo, o sea, todo esto está fraccionado, y a veces de una manera absolutamente ilógica, ¿no es cierto? Porque las fronteras entre un distrito y otro, es decir, por ejemplo, para los temas de seguridad, la delincuencia no hace distingos entre un distrito y otro, ¿no? Claro, lo que pasa es que los alcaldes distritales anteponen sus propios planes en su jurisdicción amparando en la malentendida autonomía política y económica y administrativa, ¿no? Bueno, ya... Debilitando de esta forma al alcalde de Lima Metropolitana. Tenemos un ejemplo, hace poco, no quiero mencionar el nombre, pero habría que abrir una reja. El alcalde de Lima ordenó que se abra la reja, pero como el alcalde no quiso hacer la reja porque decía que era autónomo, tenía autonomía, obligó al alcalde de Lima a iniciar una acción de amparo, ¿no? Entonces, ese es su escala. Bueno, pero dígalo claramente, ¿no? Es el alcalde de San Isidro que no quiso que se construyera, o se concluyera, perdón, con la ciclovía que está pactada, ¿no? O sea, ese fue el problema real, ¿no? Lo cual sirve de un claro ejemplo de cómo están divididas las cosas, ¿no? O de divididas, perdón. Así es. O el conflicto que contaba George Forsyth con respecto al tema de la parada, ¿no es cierto? Y la disputa que hay entre una, la Municipalidad de San Luis, la Victoria y la Municipalidad de Lima, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención, por ejemplo, o sea, lo que podría significar en términos de mejora de la calidad de servicios y de democratización de los servicios, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el recojo de basura. Es decir, los distritos que tienen recursos tienen un buen recojo de residuos óleos. Los distritos misios, por así decirlo, se fregaron. Porque la gente vive en una lucha casi cotidiana contra la basura, ¿no? Claro, acá en este caso, el mayor tenía la competencia de hacer una sola licitación, que conseguir mejores precios y mejor calidad, igualita que sea de Miraflores, igualita que se va a dar en Comas, igualita en la Victoria, ¿no? A través de la economía de escala. Entonces, y se eliminaría toda la burocracia de los 42 gerentes que tenemos en Colasgo, en áreas verdes, ¿no? Yo estoy contento, Nicolás, porque yo ya he presentado, o sea, hay un acuerdo de consejos de Acuario que se me autorizó a mí a presentar esta iniciativa ante los poderes del Estado. Yo ya me he reunido, me he reunido con varias bancadas, con la bancada de Fuerza Popular, la bancada del Partido Morado, y la bancada también de APP, de una Chejae con Carmen Omonte, en la cual han aceptado de muy buenas ganas, con mucho interés, este debate, y estamos tratando de que esta iniciativa, como es una iniciativa legislativa, pero que, por ejemplo, no corresponde a presentarlo al gobierno local, como presenté yo, una iniciativa legislativa para el Congreso con respecto a las motos lineales, no sé si se acuerdan. Esta es una reforma constitucional que no me da facultad. Entonces, yo estoy en conversación y explicando este sistema a los congresistas para que se presente esa iniciativa multipartidariamente. Esa es la idea. Alcalde, hay experiencias con respecto a esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, Nueva York, y entiendo que Bogotá también avanzó en esa dirección, ¿no? Claro, este es casi semejante, esta es una propuesta, esta es una propuesta igual casi parecida a Bogotá, o sea, se elige popularmente un alcalde mayor que es el que tiene competencia y tiene capacidad ejecutiva, reguladora y fiscalizadora sobre los distintos para tratar de desarrollar íntegramente la ciudad capital, ¿no? los regidores metropolitanos se eligen por el voto popular así también como los regidores distritales, pero los alcaldes mayores que actualmente son elegidos, esos serían propuestos por los consejos distritales, en una terna de tres personas que sean gerentes, que sean técnicos, acá lo que se quiere evitar son que se nombre y se elijan alcaldes políticos, acá lo que se requiere para el avance de los distritos y la ciudad en su conjunto, que se propongan tres técnicos y que pasen unos exámenes al enfermín que conozcan sobre gestión pública y el primer día tomen la mejor decisión, o sea, gerentes para las ciudades, esa es la propuesta, ¿no? Claro, a mí hay algo ahí que la propuesta es interesante, claro que sí, pero creo que ahí hay algunos problemas que podrían presentarse, por ejemplo, no lo sé, en algo tan sencillo como la recaudación, el pago de impuestos y luego la posterior distribución, o sea, no todos los distritos son iguales, o sea, los distritos que conforman la ciudad, no todos tienen el mismo nivel de pago de impuestos, algunos son más caros, otros son mucho más bajos, por eso es que obviamente hay esta diferenciación en algo tan sencillo o mínimo como el recojo de basura, el tema del serenazgo, el tema del ornato, o sea, ¿cómo se proyectaría esto que podría ser sencillo pero a la larga es bastante difícil de tratar? Claro, primero, una vez que el acaso de mayor tome el poder de la ciudad, primero habría que hacer un catastro, un catastro general de la ciudad, que no hay, un plan de desarrollo integral que tampoco hay, ¿no? Y que sea un reparto equitativo, homogéneo, en los distritos como usted dice, Jesús, en el sentido de los, que hay visitos que recaban poco y hay visitos que recaban bastante. A ver, San Isidro, San Isidro tiene seguramente, si no, uno de los más altos impuestos a nivel de todo el país, entonces no va a querer menos o no va a querer igual que lo que podrían recibir por ejemplo distritos como San Juan de Lurigancho, no sé, donde los impuestos, incluso hasta no se pagan impuestos. Pero ese es, por eso, yo creo que la deficiencia también es en el catastro, hay muchas, por ejemplo, en el caso de La Victoria, La Victoria es un distrito que todo el mundo dice, por ejemplo, los que tienen más plata están en los de Amarra, ¿no? Y por qué no recauda eficientemente, pero ¿qué pasa? Que el metro cuadrado de Amarra lo viene, o refiere a 5.000, 6.000 dólares y el autovalúo lo pone 500 o 1.000 soles. Entonces no hay un equilibrio completo y el que se perjudique es la ciudad. Entonces habría que hacer un estudio general sobre este tema para ver la forma, nosotros tenemos próximamente, yo he viajado a Bogotá para ver este tema y vamos a tener una videoconferencia con el secretario de Hacienda de cómo maneja los ingresos y ingresos en Bogotá, ¿no? Pero sí, bajo este sistema habría un reparto más homogéneo en todos los distritos, en lo que se refiere al tema de los servicios y todo, ¿no? Eso es importante. Yo creo que esta discusión es importante como parte del proceso de modernización del país, ¿no? Y debería darse de la mano con la discusión de todo el proceso de regionalización de la verdad, ¿no? No esa tontería de haber convertido los departamentos en regiones y no haber resuelto el problema de fondo. Muchas gracias a Luis Polina, alcalde de Miraflores, por atendernos. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.